Repasamos las noticias más impactantes del momento. Noticias destacadas de hoy viernes 12 de enero del año 2024. Fiscalía imputa a cuatro personas por ofrecimiento de cargos en el IPS. La fiscal Sandra Ledesma imputó a las cuatro personas detenidas que aparentemente ofrecían cargos en el Instituto de Previsión Social. Imputó por estafa y asociación criminal a la abogada Fátima Patricia Agüero Estelic, José Manuel Agüero Estelic y María Luján Aguilera Chaparro, mientras que a Jorge Aquino Riveros por asociación criminal en el caso de ofrecimiento de cargos en el IPS. El caso surgió luego de la denuncia formulada por el Departamento de Asuntos Legales del Instituto de Previsión Social, que la hizo a instancias de un médico que se acercó hasta ellos para realizar el reclamo formal. La sospecha es que la abogada Agüero ofrecía puestos laborales y recategorización de cargos en IPS pagando una suma. La fiscal Ledesma manifestó en NPI que buscan saber si hubo estafados como también beneficiados tras haber pagado. Los sospechosos fueron detenidos durante el miércoles. Agüero fue detenida tras una entrega vigilada en la costonera José Asunción Flores de la capital, junto con su hermano José Manuel y María Luján, mientras que Aquino cayó en su propia vivienda, donde supuestamente se firman los contratos. A nivel internacional, el noticiero está de vuelta. TV de Ecuador se repone luego de ataque armado. El noticiero está de vuelta, dijo al borde del llanto la periodista del canal público TC de Ecuador reanudó su transmisión este jueves luego de un ataque con fusiles y granadas que el mundo vio en directo en una de las transmisiones, en una de las peores arremetidas del narco en el país. En el telediario está de vuelta aquí, en el mismo espacio donde quisieron silenciarnos, continuó la presentadora Saskia Bermeo desde Guayaquil, durante la primera emisión tras el ataque del martes. En ese día, hombres encapuchados y armados se rompieron durante el programa del mediodía y sometieron a los periodistas e hirieron a dos trabajadores mientras los televidentes escuchaban en vivo y en directo los disparos, gritos y lamentos. Dos, no hubo muertos y tres irresponsables fueron detenidos. Estamos aquí por y para cada uno de ustedes. Gracias también a las fuerzas militares y policiales por su profesionalismo y trabajo impecable, que en menos de 15 minutos sometieron a quienes pretendieron sembrar el terror y controlaron estas instalaciones, devolviéndonos a nuestros hogares para volver a abrazar, sí, abrazar a nuestras familias. Son nuestros héroes sin capa y merecen sin duda alguna todo nuestro reconocimiento y aplausos de pie. Amigos, el noticiero está de vuelta aquí, en el mismo espacio donde quisieron silenciarnos. Amigos, regresamos ahora con más fuerza y más comprometidos con nuestros hermanos ecuatorianos, con la gente que se despierta con nuestra señal para salir a construir un mejor Ecuador, con la gente que permite que los acompañemos en su diario vivir, porque confía en este equipo dedicado a informar con veracidad, transparencia, oportunidad y que hoy mismo se levanta con valentía. Los invitamos a cada uno de ustedes a unirnos para poder recuperar a nuestro país. Apoyamos todas, todas las iniciativas positivas que nos pueden regresar el Ecuador que merecemos. Ese Ecuador de paz y seguro, porque aún estamos a tiempo, porque los buenos definitivamente, como siempre lo he dicho, siempre seremos más. Aquí iniciamos la segunda emisión de El Noticiero. Guayaquil retomaba este jueves paulatinamente su actividad. La principal avenida de la ciudad portuaria se veía sin sus habituales embotellamientos, aunque el confinamiento casi total del día anterior cedió. Estamos con miedo, con temor que el momento menos pensado vuelvan a hacer lo mismo, dijo a la AFP Inés Macas, una ama de casa de 69 años, que denunció saqueos en Quito. A diario circulan videos en redes sociales sobre crueles asesinatos de miembros de la Fuerza Pública, supuestos robos y ataques. Viento huracanado mató a una vaca y un ternero en San José de los Arroyos. El temporal hizo presencia en los campos de San José de los Arroyos alrededor de las 3 de la madrugada. Este jueves, el huracanado viento que acompañó la tormenta dejó en la localidad Caguaseña varios inconvenientes, entre ellos la muerte de dos animales, una vaca y un ternero. De acuerdo con los datos, los animales propiedad del señor Víctor Garcete, poblador del barrio Virgen del Carmen, perecieron tras sufrir descargas eléctricas producidas por los cables sueltos del tendido eléctrico. La situación se prolongó durante algunas horas hasta que la ANDE pudo atender los reclamos, aunque pobladores siguen reportando la falta de energía eléctrica en varios puntos del distrito. Encontraron el cuerpo de Carlos Soto Lugo en aguas del Tebicuarimí, en Villa Florida. Personal de la Prefectura Naval de la Armada confirmó el hallazgo del cuerpo de Carlos Daniel Soto Lugo, de 29 años, quien se encontraba desaparecido en las aguas del río Tebicuarimí, en Villa Florida, desde alrededor de las 15.30 horas del martes 9 de enero último. La dirección de la Policía del Departamento de Misiones también informó a través de sus redes el hallazgo del cadáver del joven obetense. De acuerdo con la confirmación, la localización se produjo alrededor de las 10.50 horas de este jueves 11 en las aguas del río Tebicuarí, sin precisar mayores detalles acerca del punto exacto, circunstancias o condiciones en que se produjo el procedimiento. De esta manera, Prefectura Naval, Policía Nacional, bomberos y voluntarios, pescadores de la zona y de Oviedo dan, por concluida la tarea de búsqueda, se comunicó del hecho a la unidad fiscal, de turno del Ministerio Público de la zona. Obispos de África rechazan bendecir a las parejas homosexuales. Los obispos de África consideraron hoy no apropiada la posibilidad de bendecir a parejas del mismo sexo en el continente, rechazando así la declaración Fiducia Supplicans, aprobada por el Papa Francisco el pasado 18 de diciembre. Nosotros, los obispos africanos, no consideramos apropiado que África bendiga las uniones homosexuales, las parejas del mismo sexo, porque en nuestro contexto esto causaría confusión y estaría en directa contradicción con el espíritu cultural de las comunidades africanas. Además, destacó en una carta el presidente de las conferencias episcopales de África y Madagascar, Secán, Fridolin, Ambongo y Besungo. Conforma Mesa Intersectorial de la Banana. En la mañana de este jueves, en la sede de la ciudad de Caguazú, fue conformada la Mesa Nacional Intersectorial de la Banana, organizada por el Viceministerio de Agricultura. Este encuentro, del cual participó el gobernador Marcelo Soto, fue desarrollado en el marco del programa de competitividad agraria, hacia el mejoramiento continuo en la cadena de producción. Los integrantes de dicha mesa intersectorial son el Viceministerio de Agricultura, la Dirección de Extensión Agraria, la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura, Senado de Crédito Agrícola de Habilitación, el Banco Nacional de Fomento, productores de los departamentos de Caguazú, San Pedro y Cordillera, así como los gobernadores de los departamentos mencionados. La exportación de la banana está con nuevas expectativas del mercado, por lo cual hay que estar preparados y adecuados a las exigencias. Unos de los peones ejecutados en Amambay es del departamento Caguazú. Se trata de Alejandro Cabañas Lescano, oriundo de la colonia Nicolás Vó, perteneciente al distrito de Carayao. Con el sello del crimen organizado, seis trabajadores fueron obligados a acostarse en el suelo boca abajo y ejecutados con disparos de arma de fuego en la cabeza de seis a ocho cada uno. A la medianoche de este jueves, llegó el cuerpo del joven fallecido hasta el lugar donde se vivió momentos de mucha conmoción. Los autores fueron ocho criminales vestidos con uniformes cabuflados que llegaron, simulando ser agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas Senat. Las víctimas eran empleadas de una estancia ubicada en la colonia Picú, departamento de Amambay, el fiscal Ceso Morales, quien encabeza las investigaciones, reveló que las víctimas fueron ejecutadas estando boca abajo con siete a ocho impactos de bala a quemarropa, indicó. No puedo también decir que una hipótesis es alta, desde cuál había sido el motivo, ni cuál o qué grupo sería, pero la policía está manejando algunos elementos importantes, interesantes, que también que sí, por favor, eso va a servir para... El agente del Ministerio Público puntualizó que al inspeccionar el cuerpo de los fallecidos, se percataron de que todos tenían varios impactos de bala y que los disparos se habrían realizado a muy corta distancia. El gobernador anunció que obras de bacheo comenzarán en este mes de enero. El gobernador del Caguasú, Marcelo Soto, confirmó que los trabajos de balseos de 23 cuadras en la ciudad de Coronel Oviedo serán desarrollados este mes de enero. Las inclemencias del tiempo estarían retrasando el inicio de estos trabajos. Pero sí, efectivamente, nosotros estábamos esperando que la empresa vuelva de las vacaciones de esta empresa constructora, que era del 20 de diciembre al 8 de enero. Justito cuando íbamos a comenzar, viene también este tema de las lluvias. Sí, rápidamente, Cristian. Apenas nos dé el tiempo con Sol para comenzar y ya vamos a comenzar este proceso de bacheo también.